Salva a Alji, Salva a Alji, Alji debe ser una persona, bueno, otro alumno de estos chungos, ojo, 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 Jimmy Hopping, qué caray. Socio-what? Sociopath, it means, never mind, forget I said anything, I need you to help me. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen, I need your help. Pretend we're friends, walk with me, I'll pay, I'll pay you two bucks. Two bucks, are you crazy? Make it five. No, two bucks? Six, great, five bucks. Let's go, buddy. Bueno, ya verás, ya verás el Alji este, eh? ¿Cómo quieres que haga esto por ti? No, te da cinco pavos. No, 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 pero escucha, espera, 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 no te ponen eso. Tienes que ir con él, ¿vale? Y que no le... despacha a los abusones. Mira, 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 que viene uno. A ver, dale. Y ahí, bueno. Acuérdate del gancho, ¿eh? Vale, no lo menos, mira, continúo. Continúo, a ver. Lo tienes que ir muy cerca de él, porque si no, le irá atacando. Si ves que esto, cógelo. Lo tiras al sol. Lo está cerrando. Alji ha caído. Vale, me lo va a marcar así Vale, vamos a ir otra vez allá arriba Salva a Alji Se ha caído con el plátano que tenía Bueno, el plátano es buenísimo Buah, ya verás con las bombas fetidas Bueno, esto no se puede pasar Sí, lo hemos quitado Vale, es pasada a esta la escuela Es que tiene que venir contigo, señor Ahí viene uno Vale, bueno Vale, Alji ¿Qué es este problema? No, 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 no Qué rabia lo de la cámara Vale, mira, lo de la cámara Mira Es que la vaya lo de la cámara que va muy malo Ah, ya esta afuera Venga tío, chula broma eh Vamos va Como que me meo, tira hombre Vamos va Vente Mongo Es que Esta aqui eh Tira para tras Uy, aqui habla alguno eh A lo mejor ya esta eh Vale, que tenemos que hacer Llevarlo al bate Y donde esta el lavabo Donde esta el lavabo Esta es la clase Este es de mujeres Y donde esta el de hombres Eh, suelta Corre Corre, huye, 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 huye Corre, vente, vente Algernon Algernon No temes todavia Es una broma Que viene, que viene, que viene Corre Corre Escóndete Va vente, es que no se me ha estado grabado Que viene Escóndete Escóndete Te escondas Te escondas Te escondas Te escondas Te escondas Te escondas No, no Sabes que pasa Marca Hay un problema Que la camara se te va girando Mira, ha llegado al lavabo Alguien se ha mirado encima Algi Ha hecho pipi Vamos, vamos, vamos Vamos, Algi Pero esta al lavabo de los chicos Dios Esta nida Arro No Allí está la luz Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Ojo que viene uno No, no, no No, no No ¿Si lo voy a coger? Vamos Lo hemos dejado fino fino eh Este tambien Si? Te ha ido bien? Dame la pasta Espera que hay que salir para allá Tienes que ir a la taquilla Tienes que ir a la taquilla de el Esta aqui Aqui? No Esta a la otra A la tabana Tienes que portar a su Aqui 5 dólares Muy bien No Ahora si que lo hemos hecho Ya tocaba Vale A ver Podríamos ir a alguna clase Lo que dices tu no? No se Y esto se puede monter Vamos Vandalismo No te metas con los espollones Vamos Ya esta Ya esta Ya esta Que va Venga va Vamonos Vale Eh Ah mira deslizarse que chulo Mira Yeah Que bien Mira hay una estrella Tenemos otra estrella aqui No se que vamos a por ella Vamos a hacer otra misión Vamos a ver que hay una misión Con jimmy hopkins Hay dos misiones Oh Venga vamos Otra vez Mira Mira mi amiga Hola Hola que tal Estan las luces que Nooo Yo quiero un beso Que nooo Suena por lo malo Suena por lo malo Bueno teniamos dos Aquí tienes Ah no Esta no Que ya le hemos hecho esta Esta cual No defiende a Bucky Pero tendiamos que dormir no? Quizas Sii Bueno Vamos a defender a Bucky Defiende a Bucky A Bucky 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 O como se llame Sorry Sorry about that Stop Gary Trying to watch this Ah Swim team Intellectual stuff So tell me Petey Do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasies? Gary just get out of the way Oh Marion Show me your breaststroke again Or Wait Do you like the boys on the team? Yeah right Gary Which is it Petey? I see you guys are getting along as usual I'm just Toughening him up Ow Turning him into a man Or a woman Or something Hey Jimmy Hey Petey Ah Peastane Good to see you Listen Jimmy I need a favor Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects He hasn't come back yet I think he might be in trouble Please Why don't you go yourself? I've got homework Okay I'm frightened And I've got a weak bladder I think the bullies might have gotten him Please I'll pay I say do it It's a good chance to show Russell who's in charge around here Now run along Peastane before you mark the carpet Yes We've got to take care of Russell and his boys Then after that Take care of all the other clicks Soon this school will be ours I don't want the school Yeah well I do pal and I intend to get it No go out that door And what are you gonna do? I've got planning to do Well Knock it off Sorry Stop Sorry Toca 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 who you're in charge eh? Well no pasa nada Venga va Vamos a intentar Ir a rescatar a Bucky Donde esta Bucky? Escucha Bucky Ayudale Quiero que esta en la X Bucky Si Tenemos que ir a la X Bajo vida Se esta bajando vida Claro Porque Y eso que vamos deprisa eh? Esta en peligro No? Deja la bola ya tio Donde esta Bucky? Uy uy que esta en peligro Deja la pelota y concentra con Bucky Deja Bucky Oh que buena, que buena El bate, el bate, el bate, el bate Buenisima Toma, toma Y toma Y toma Y toma Que buena el bate Y toma Hola Saboto, lastima Hola por Bucky No, es que no a la camara Mira tu bate Coger bate Bucky Bucky Uber No wide Fue Dann Mira quien ha empezado. Toma, toma. ¿Tienes mas? Ayuda a Buki a meterse en el taller. Espera, cogemos esto. Pero donde esta el taller? En la X. La X esta en el taller. No nos pedías que le falta muy poca vida. Esto debería. Pero esta aquí el lado. Esta aquí el lado. Hay que meterse aquí. Van a coger a las piezas. Vamos. Que ahora vendrá más seguramente. Toma, toma. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Se ha roto la madera. Se ha roto la madera. Se ha roto la madera. ¿Que? ¿Que más? Que pena que se rompen las piezas. Vamos. ¿Dónde está? Eh, 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 eh. ¿Dónde estás, Buki? Vamos, Buki. Tienes que escapar con Buki. Y esa está la X. Corre. Bien, hemos cogido la bebida. Pasa la X pero ya. Voy ya. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Bien. Bien. Oh. He conseguido el monopatín. Buena. Buah, con el monopatín me voy a flipar ahora, mal. I'm done. Pulsa L2 y L2 para equipar el monopatín. ¿Salta o qué? Impulso. Mira, Oli, Oli. Buena. Y para. Y para el cuadrado. ¿Dónde está, Wengi? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Nos tenemos que huir, no? ¿O qué? Si. ¿Pero por dónde huimos? Está por ahí. Hay que dormir, pero... Hay que dormir. Hay que dormir. Oh, qué buena. Me acaba de subir. Lo que es que... Cuidado por los blancos. Sí, vamos, vamos. Vamos, vamos. No. Vale, que subimos. Madre mía, que subimos la escalera. Me vas a ir a siete. Oh, jajajaja. El leñazo. Quizá que ibas a subir la escalera. Uah, osti. Cuando el papa era pequeño. Cuando el papa era pequeñillo. Hasta ahora. Vale, para cambiar el monopatín. Un maleñazo. Ya, pues si quiero cambiar el monopatín, que... Ah, vale. Perfecto, ya está. Uy, ¿ya está? Esto es de las ganas. No, 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 no. Creo que la quiero coger. ¿No se puede coger a la chica? ¡Ah! 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 De las ganas. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios! Que la quiero coger. Oh, Dios. ¡ו�! ¡Estoy llevado en el camino de mi puerta! ¡No, no, no! Sí, sí, sí. Eso no es el, eso no es el, eso no es el, eso es el, cogelo, se tira pero, se tira, se tira super rapido, super rapido. Jejeje, bueno para ti no te escapamos eh, ojo que viene, yo me iria a dormir si puedo, cuidado que viene, esto es que te queda, ojo. Ya, ya, si ya voy a dormir, espérate, que encuentre donde tengo yo la, lo tenemos aquí, no, 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 huye, huye, que pesados que son, es que no se pone que tenemos que subir para ir a la casa, por aquí, ah mira por aquí. No, no, ya está, ya está, mal, bien, menos mal eh, uff, se ha costado eh, son super agresivos eh, no vean, no te dejan ni un minuto. Vale, pues nos vamos a ir a dormir, no. Aquí hay un guardián. Sí, ni me va a ver, huye, 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 huye. No, que se ha puesto el ojo, corre, tira. Vale, aquí no podemos estar. Vale, 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 vale. Pero es que, no podéis entender que me estoy intentando familiarizar con, jeje, con, jeje, con la escuela, que no, 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 no lo entienden mal. Ponte el mono pa' ti, porque si no, se te da. No, 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 con el mono pa' ti tardemos más. Toque que queda, papa, se te dan. Uff, venga, hasta luego. Huye, 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 huye. El toque que te queda. Menos mal que se cansan deprisa, eh. Que no, que no, que ya me voy a clase, que ya me voy, que ya me voy. Huye, Stintor, corre. Uy, entra pa' adentro. Ha entrado, eh, corre. Sí, sí, oye, oye, oye. Coge el Stintor. No sé acaso. Este que ya se va. Ponte el mono. Por que he ganado Fuerguista, bien. Vale, muy bien. Se quiere poder jugar. ¿Se puede tirar? No. Mira el qué. ¿Cómo estás haciendo? ¡Qué bueno! Guapísimo este juego, es muy chulo. Mira, es tu cama, la que está abierta. me quiero meter de aqui toma jejeje jeje es buenisimo ponte a la cama pero ya uy vamos que viene este pongas en la cama que te van a ver va los contamos ya va adios que se esta desmayando que lo sepas uy 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 vamos a dormir dormir bien menos mal que es verdad se desmaya bien jimmy venga ya hemos despertado todo bien esto que es usar juego de quimica que bien metardos si fuéramos a clase podríamos hacer otras cosas mira podemos guardar guardar que guardamos aqui si si menos mal que no se ha desmayado del todo y esto como se tira esto hace peste oh mira en ocasiones la gente querra que les hagas recados tendra una flecha azul tendra una flecha azul sobre la cabeza y se mostraran como x en el radar vale ahi tenemos una gomita lo has visto selecciona piti con el 1 para ver lo que quiere entonces voy a necesitar tu ayuda con esto este recado aparece bajo el icono x en el menú social vale aqui llevo el paquete de peter a beatriz mantén pulsa w1 y pulsa x para aceptar el x recado vale un paquete a beatriz vale para completar el recado si que le da x en el radar llevo el paquete de peter a beatriz vale pero antes quiero coger la gomita vale mejor coge la gomita y faltan muchas no eso no nos pesa vale no pero este va a ser lo mejor ya veras lo vamos a marcar no espera marcalo que no se marca ah no se pues toma apestate no se si llevarme esto por si nos hace falta no 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 oi va liñazo de muglado venga ves a la zuña esta fuera esta fuera llevaremos el extintor si que bueno es este es ahí mira el del bate eh no a por mi no vengas no pero vamos a ver si el llevaba el bate de béisbol eso no puede ser Jordi no leo humo en la cara ya esta ya se ha cansado a ver si viene mira 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 jajajajajajajajajajajajajajajaja Vale, vale Vale, vale Tienes que despegar y respetar a nuestro staff A ver, tienes que despegar No te voy a avisar, no vuelvas a meterle en líos Vale, si te pillan varias veces Vamos a ver al director Eso hay que tenerlo muy presente, Mark Porque supongo que cuando hayan muchos avisos del director Cuando te pillan, pierdes alguno de los objetos que llevas Ah, ah Hemos perdido el tirachinas ¿En serio? Se auguro A ver, míralo Con el L2 ¿L2? Si, este de aquí Este El de atrás, el de atrás Ah, no, si que lo llevamos Vale, vale Lo que no llevamos son las bombas Ya está, ya No, pues arregale, Mark Que lo sienta, que lo sienta Ahí, ahí, ahí Buena, buena, Mark Ahí, ahí Adiós, Blanca Me acabo de quitar la clase Sí, vale Recuerda, sigue el icono Para ir a la clase O sea, pues vamos a la clase si quieres Joder, joder, joder ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí, en la campana Ahí, en la campana Adiós, venga Que no anda Aquí, clase de arte ¿Clase de arte? Arte 1 Oh, yeah No, el arte, el arte ya la dio Ya verás Ya verás, ya verás Qué movida esto Ayuda a la clase de arte El objetivo de la clase de arte Es trazar polígonos completos Con el pincel Para descubrir el dibujo Trata de descubrir La mayor parte del lienzo Sin tropezarte con los enemigos Enemigos Reptador, flotador, explosivo Mejoras, velocidad Pincel, eliminar Enemigos Vale, venga, va Dale, continúa Inicial ¿Qué hay que hacer? No Voy a intentar Dar a la izquierda, eh No Las tijeras no vale No 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 te puedes chocar No te puedes chocar, eh Tienes que ir a buscarle El verde Bien Acelerón Suspendido La otra de arte Cuando no hemos hecho eso Bueno, no lo hemos entendido muy bien Como va, eh Pero bueno, va Vamos a Continúa mal Era hacer un dibujo Y que las otras cosas Yo lo he entendido Claramente Pero no entendía Lo del dibujo Bueno, tenemos que llevar El paquete De No tenemos el paquete De Gary Sí, tenemos que ir a buscarlo De Gary Y no tenemos paquete Ahí no pone ningún De paquete Ya, ya Pero Sal, sal Acaba de abrir la puerta Niña Tenemos que ir A las Si fuéramos a ver a Gary Igual No, te daría Otra vez Qué pesado Tío Espera A ver Vamos a ver ¿Qué? ¿Me ayuda, hombre? ¿Y no me ayuda? No, no te ayuda Claro Es aquí Aquí hay algo Es aquí, eh